Todo el equipo que trabajó con usted, un abrazo gigante y las felicitaciones correspondientes. Son las 10 con 24 minutos y vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a un tema de agenda, ¿no? Las cifras alarmantes que ayer nos presentó el Ministerio de Salud. La verdad es que, bueno, aquí vamos a ver el titular del Mercurio para no decirlo nosotros, ¿no? Casos nuevos vuelven a superar la barrera de los 8.000 diarios y la región metropolitana llega al 98. 98, usted está escuchando bien, 98% de ocupación de camas UCI. Ayer creo que el cuarto día con mayor número de casos nuevos desde que comenzó la pandemia. O sea, está entre los cuatro primeros lugares la cifra. O sea, esta es una cifra realmente alta, realmente importante, preocupante. Vamos a hablar con los doctores. Está Lucho Galte en un vacunatorio en el centro de Santiago. Pero antes de ir con el doctor Bronstein y antes de ir con el doctor Gonzalo Basigalupe, que es máster en salud pública, vamos a conversar con Luchito a ver qué está pasando. Luchito, cuéntanos un poquito qué está pasando en el centro de vacunación. Sí, mira, nos movimos, Julio, ahora a 21 de mayo, donde están instalados este centro de vacunación con dos buses que están acá y que tienen a la gente esperando para que puedan vacunarse. Han ordenado bastante bien el tema, está avanzando bien rápido la fila y sí se ve menos gente que los otros días. Cuando vinimos, por ejemplo, martes o miércoles, acá veíamos que la fila daba la vuelta, casi tenía completo el paseo 21 de mayo en su perímetro. Pero hoy día vemos que se ve menos gente, pero sí, siguen llegando aún igual y está avanzando bastante más rápido. Don Víctor, ¿cómo está? Buen día. Alejandra conversó con usted recién. Cuéntenos, usted se vino a vacunar, es de los rezagados. Yo soy rezagado, sí. Rezagado mayor de 60 años, simplemente por una excepción propia. Quería ver cómo evolucionaba el sistema para las personas mayores de 60. ¿Cómo evolucionaba la vacuna o cómo el sistema? Y la sistema y las personas, cómo reaccionaban a esto. Todo esto, acuérdense, es nuevo para nosotros. Vamos caminando para que no hagamos... Por lo tanto, me dio seguridad y he decidido venir a colocarme la primera dosa. ¿Lo vio en su entorno? ¿Se dio cuenta que a las personas no le pasaba nada con la vacuna y eso lo... Exactamente, digamos, me dio la tranquilidad y la seguridad para tomar la decisión. Así que... ¿Cómo he encontrado que ha estado el proceso hoy día en la fila? ¿Cuánto rato llegue? Bueno, muy bueno, expedito. ¿A qué hora llegó usted más o menos? Ocho y media de la mañana. Ocho y media. ¿Y son las diez y media, dos horas más o menos? Es un lazo prudente, digamos, en estas circunstancias. ¿Anda por ahí con ir al banco o a la notaría? Por supuesto. La notaría no. Estamos acostumbrados justamente a hacer estas gimnasias, digamos. Pero bueno, bueno, es rapidísimo. Así que esperemos nomás que todo salga bien ya propiamente tras la vacuna. Eso, digamos, porque hay que esperar una reacción de media hora. Lógico, tiene que esperar media hora si es que le pasa algo, si no ya después de... Exactamente. Así que, bien por ese lado. Así que me siento tranquilo. Además, me interesa este tipo de vacuna, que es la Sinovac. A esa le tengo confianza yo. ¿Más que a la Pfizer, por ejemplo? Claro, tengo algunas aprehensiones con la Pfizer, digamos. Me lo han dicho personas que conocen de la materia. Es que duele. Dicen que duele, digamos. Dolorosa. Las cosas que son inexplicables. Pero la Sinovac ha tenido buena evolución y eso me da tranquilidad. Ya pues. Muchas gracias, don Víctor. Le agradecemos. Ahí don Víctor nos contaba un poco la experiencia que él tenía como una persona mayor que quería esperar, ver un poco cómo funcionaba y desde ahí venir a vacunarse. Como te decía, Julio, la fila es menos que los otros días. Los otros días, por ejemplo, daba toda la vuelta acá al paseo, pero en general sigue llegando mucha gente. Y lo importante recalcar acá, este vacunatorio está resultando bastante rápido. Son dos buses, un bus para hombres y otro para mujeres. Están entrando de a cinco personas. Ingresan, los vacunan y después pasan al sector donde tienen que estar los 30 minutos, 20 minutos aproximadamente, esperando a ver si tienen alguna reacción. Pero como te decía, menos gente acá en el paseo 21 de mayo. Y también hoy día donde estábamos en Copiapoco, en Centeno, también había un poquito menos de gente. A diferencia de los otros días que ustedes lo comprobaron, que dimos la vuelta y llegamos casi hasta el Teatro Caupolicán. Ahora también hemos visto menos gente en los vacunatorios que hemos ido. Muchas gracias, Lucho. Quédese ahí. Cualquier cosa no interrumpe. Estamos con Gonzalo Basigalupe, estamos también con el doctor Bronstein para conversar de este pase de movilidad que ha generado tanta conversación, tanta reflexión y discusión y también por estas cifras que son preocupantes. Gonzalo, bueno, se esperaba los expertos en junio sobrepasar los 8000 casos, pero lamentablemente la situación nos golpea ayer con las cifras que entrega el Ministerio de Salud. Hola, buenos días, Julio César. Gracias por invitar. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola. Mira, a veces uno usa muchos tecnicismos para explicar lo que está sucediendo, pero en el mundo popular se usa la expresión estamos para el loli y realmente estamos para el loli, o sea, en el contexto de lo que está sucediendo. Y estas cifras de ayer y probablemente las de hoy, las de mañana, que son aterradoras, estaban predecidas y se habían modelado y una de las cuestiones que llama la atención, no es sorpresa, lo que sí llama la atención para mí es la vuelta a un poco lo que vivimos hace un año en términos de la crisis, de cómo se maneja la comunicación en crisis. De alguna manera el ministro vuelve a ser agresivo y hasta violento con la ciudadanía, con los científicos, con los expertos, y realmente no está a las alturas de la crisis nuevamente. Y esa es una parte muy preocupante. Estos números eran predecibles incluso en el contexto de la vacuna, es decir, se necesita siempre, cuando uno hace vacunación, se necesita hacer prevención, porque hay una serie de razones por las cuales igual esperábamos que estos números fueran altos y van a continuar siendo altos. Bueno, la verdad es que, doctor Blomense, también llama la atención que con estos números se haya ejecutado, ¿no es cierto?, este pase. No está en cuestión el pase, sino que está en cuestión el momento del pase. ¿Cómo lo ve usted? Exactamente, Julio César, Gonzalo y a todos nuestros auditores. Lo que llama la atención, y siguiendo la línea argumentativa también de Gonzalo, es que, bueno, incluso no personalizando esto, poniéndolo como Ministerio de Salud, a mí me llama la atención que se haga caso omiso de la opinión de los expertos y que hayamos sabido hace poco tiempo de que esta mesa COVID era dentro del oasis, parece que era un espejismo, porque ni siquiera existía esa mesa o no existen los rastros de las opiniones que tenían los expertos. Ahora, también, paralelamente a esto, tenemos entes como la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, que enviaron y promulgaron ahora su informe ICOVID, que muestra que desde hace dos semanas ya están aumentando los casos. Entonces, Julio César, ¿cómo no va a ser paradójico si nosotros estamos pensando que están aumentando los casos y en un mal momento estamos aplicando este permiso de movilidad, sabiendo que la movilidad es el factor que aumenta los casos? O sea, estamos haciendo completamente lo contrario de lo que debiésemos hacer. Entonces, volvemos a caer nuevamente con la idea de que no hay un criterio sanitario. O sea, yo creo que hay diferentes voces ahí que están interviniendo y nosotros tenemos que, como expertos, no podemos ser censurados. Ayer ocurrió algo también, soslayadamente, ocurrió una censura también al doctor Bernucci, por ejemplo, esto que ponen que ha dado su opinión en estos momentos de crisis. Yo creo que la opinión del colegio médico, la opinión de los científicos, tiene que estar en la mesa. Y esto se veía venir. Lo hemos tropezado varias veces con la misma piedra. Habíamos hablado también del permiso de vacaciones. Habíamos hablado también del Día de la Madre. Habíamos hablado también que cuando se está dando una ayuda económica muy necesaria con el 10% y los bonos, no podía ser en un contexto de desconfinamiento. Entonces, esto no es al azar, parece Julio César. Esto es como una lógica que está en contraposición, la lógica sanitaria, con algún otro tipo de lógica. Entonces, yo llamo y yo creo que todas, te lo digo de verdad, de corazón, yo creo que todas nuestras críticas de Gonzalo, de todos los expertos o de lo que ocurre aquí en los matinales, van a empoderar a la gente de salud, al ministerio, porque la gente de salud del ministerio tiene que ponerse desde su bioética, desde lo que ellos juraron, de que tienen que salvar vidas, tienen que evitar la enfermedad. No puede ser que otras lógicas tengan razón de ser sobre la lógica médica en este momento. Obviamente, la lógica económica es muy importante, pero se ha visto científicamente que los países que primero salen de la pandemia o que se ha manejado bien la pandemia, mejoran económicamente, o sea, no son contrapuestas las dos cosas. Entonces, ese punto yo creo que es de suma importancia. O sea, siguiendo lo que dice Gonzalo, no pueden haber huidos sordos. Tiene que escucharse a la gente de la ciencia en este momento. Y qué le parece a usted, Gonzalo, por favor. Y esto es una de las cosas, te iba a decir que una de las cosas que es bien frustrante es que hace un año, cuando todavía no había mil fallecidos, y cuando se discutía cuándo era el número de fallecidos real, todavía se discute, todavía nos mienten realmente acerca del número de fallecidos. Estamos cerca de 37 mil, probablemente mañana. Decíamos, con esa cantidad de fallecidos, que había que cambiar la estrategia. La estrategia no cambió, se cambió al ministro pronto después de esa crítica, pero no se cambió la estrategia. Realmente necesitamos cambiar la estrategia. Hace, en julio del año pasado, había alrededor de 2.000 personas COVID en camas críticas. Hoy hay 3.000. Entonces, la situación es muy grave, es una situación que no se transmite. Y creo que, y en eso estamos todos de acuerdo, el pase hace sentido, porque efectivamente la vacunación va a tener un efecto y deberá tener un impacto, sobre todo en la mortalidad, pero a su vez existe la cuarentena y el toque de queda. Entonces, todos los argumentos que se han usado esta semana, es decir, por ejemplo, el de la libertad, tiene una cuestión muy paradojal, porque sí, nos hablan de más libertad, pero estamos hace más de un año, 14 meses, en toque de queda, uno de los toques de queda más largos de Latinoamérica, junto con Haití y creo que Perú. Entonces, realmente, yo creo que cuando hablamos de la crítica a la comunicación, no es una crítica personal a Enrique, pero sí es una crítica a la estrategia global. Yo creo que, simplemente, a mí me parece que este famoso pase de movilidad, que declara una, como dice Eduardo, una falta de entendimiento de cómo funciona el virus, el virus no es un ente autónomo biológico que vuela y se reproduce, requiere de nosotros, nosotros somos sus vehículos, nosotros es donde se reproduce. Entonces, yo creo que este pase de movilidad y todo lo que ha sucedido esta semana, tiene mucho que ver nuevamente, y esa es la sospecha, con la cuestión política, con la cuenta pública que ocurre el próximo martes, es decir, todavía, a pesar de que Chile cambió, a pesar de que tenemos, realmente hay que mirar con optimismo lo que ha sucedido con lo de la convención constituyente, etcétera, todavía el gobierno maneja la pandemia como si estuviéramos en dictadura, y eso no puede ser, se necesita una gobernanza muy distinta. De hecho, creo que al existir tan alta desconfianza va a ser muy difícil que mucha gente se vacune, y es necesario que la gente se vacune, pero hay desconfianza, y sabemos que para vacunar se necesita una relación entre la autoridad y la ciudadanía que es de confianza, y eso no existe y eso se necesita construir, por eso es tan necesario un cambio de estrategia, y las alternativas existen, están todas delineadas, es muy claro lo que hay que hacer, y como dice Eduardo, en esa se tiene que privilegiar la salud, porque eso va a tener un efecto tanto en preservar la salud, y que no se muera más gente, y también en poder ayudar a la economía que está tan devastada. Vamos a conversar, seguir conversando, no sé, señor director, si tenemos las palabras del ministro de Salud, Enrique París, ayer, la verdad es que vamos a tratar de también ponérsela, porque no todo el mundo la sabe, pero usted adelantaba algo, Eduardo, adelantaba el tema de las críticas en contra del doctor Bernucci, pero una crítica en torno a la crítica, una crítica a los que critican, a usted eso lo pone nervioso, no le gusta, ministro París, por participación en matinales del doctor Bernucci, ahí dice, si la situación se comprueba, se tomarán las medidas correspondientes, es por, es por, ¿por qué el doctor dijo esto, el ministro? Porque hubo una denuncia de que el doctor Bernucci aparecía en horario de trabajo, ¿no es cierto?, en matinales, ¿no es cierto?, ahí está un poco el titular, ¿no?, y dice si se comprueba, se tomarán las medidas adecuadas, y a ti eso no te gustó, Eduardo, cuéntanos por qué. No, 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 por varias razones, Julio César, la primera es que porque nosotros, los médicos y los especialistas, si estamos acá, estamos por una razón mayor, por una razón que tiene que ver con la salud pública, con la educación, con la promoción de la salud, con informar a la población, que es uno de los puntos esenciales de la medicina, la medicina se basa en eso, toda la salud se basa en eso, o sea, este es un rol social, este nosotros no venimos aquí, no estamos conversando de cosas niñas, de cosas superfluas, estamos conversando de la vida y la muerte, de políticas públicas, o sea, este es un rol importante, y si nosotros estamos acá, es porque ponemos en una balanza, que hacemos un espacio, le pedimos permiso a nuestros pacientes, o a nuestra gente institucional, que nosotros dependemos de ellos, porque entienden también que este es un rol dentro de una crisis sanitaria, y yo, con mayor razón, siendo saludurista, por otro lado, lo que ocurre, como punto dos, yo considero, es atacar al mensajero y no al mensaje, porque no se ataca de fondo lo que dice el doctor Bernucci, se ataca la forma, y eso es muy cobarde, y por otro lado, encuentro muy contradictorio que el medio de prensa en el que salga, que tiene que ver con la libertad, precisamente está haciendo una soslayadamente una censura, entonces a mí me parece que la gente quiere saber la verdad, la gente quiere tener diferentes opiniones basadas en la ciencia, y que no estemos dominados solamente por una opinión de una persona que no sabemos bien quién está tomando la decisión, no sabemos si existe esta mesa central, como hablábamos antes, entonces, quién está dando las opiniones, quién está diciendo las políticas públicas, y como te lo decía, de buena fe, Julio César, yo todo lo que nosotros decimos acá, yo creo que va en pro de la salud de la población, y este es un rol social, el que estemos en los matinales es un rol que ayuda a la sociedad en términos médicos y de salud. Bueno, yo creo que voy a apoyar lo que usted dice, porque creo que es muy importante, hoy más que nunca, la transparencia. La transparencia ya no es un valor secundario, está en el estándar primordial de un país, de una nación y de un país como Chile. Entonces, es muy importante escuchar distintos actores, distintas voces, mantener a la población informada, que la gente tenga una opinión crítica, reflexionar. Nosotros damos las cifras a diario, pero no son un número. Tenemos que contextualizarlas, tenemos que compararlas, tenemos que tratar de convocar a expertos, científicos, gente connotada, para que nos ayude a entender la cantidad de muertos. No son unas cifras, son seres humanos, son personas. La cantidad de enfermos que han padecido COVID y que han vuelto a sus casas, pero han tenido que aprender a comer, han tenido que aprender a caminar, han tenido que aprender algunos, muchas veces, a poder ser independientes de nuevo. Entonces, estamos frente a una situación donde la información no puede estar en solo unas manos y no puede haber solo una comunicación específica de alguien que tiene un interés, por muy bueno que sea ese interés, porque a lo mejor es un interés por el bien común, pero tienen que haber distintas voces, distintos comentarios. Y ese es el rol hoy día también de la televisión, ¿no? Poder contraponer, poder cuestionar, poder enfrentar, a generar la reflexión, la conversación que es tan sana. Ahora, Gonzalo, ¿te quieres referir también a este caso? ¿Te preocupa también este tema de la información? Sí, yo creo que es central y estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Yo creo que lo de ayer fue una manera de censurar y de amenazar. Y por eso decía que, en cierta medida, todavía pienso que la gobernanza de esto es como que si fuera una especie de dictadura. Pero quiero enfatizar otro tema, para no personalizarlo tanto en eso que yo creo que para todos es muy obvio, esa operación que se produjo ayer. Lo que tú decías, yo creo que hay que enfatizar que estas no son solamente cifras. Ayer conversaba y decía, ¿qué pasaría a cuántos funerales de personas muertas por COVID han asistido las autoridades de gobierno? Es decir, hay todavía una tremenda falta de empatía por las más de 100 personas que mueren diariamente. Hoy en día tenemos alrededor de 130 diariamente como promedio. A través de la pandemia es alrededor de 100 entre los sospechosos y los confirmados. Entonces, son historias de personas y yo creo que aquí ha faltado. Probablemente el presidente no podría ir a un funeral porque lo funerían como lo funeraron ayer en un funeral de un carabinero. Pero yo me pregunto cuántas veces han asistido y han conocido las historias reales más allá de usarlas políticamente para convencernos de un discurso que ya está vacío, que nadie le cree. Yo creo, y volviendo a la alternativa, sabemos que hay que, por ejemplo, tener una muy buena trazabilidad que no existe, es imposible en este momento porque la pandemia está descontrolada. Sabemos que debemos fortalecer la APS, etcétera, etcétera. Hay una serie de medidas. Sabemos que el contagio se produce por la vía aérea y que, por lo tanto, impedir que las personas salgan afuera de su casa no hace sentido. En ese sentido, las cuarentenas, como están diseñadas, no funcionan. Necesitamos transparencia. Cuando tú hablas de transparencia, necesitamos completa transparencia en un nuevo rediseño de este paso a paso. Todas esas medidas apuntan a una nueva gobernabilidad. No basta que renuncie el doctor París. Yo, sinceramente, y asumo completa responsabilidad, pienso que el doctor París debiera renunciar. Eso no resuelve el problema, pero sí avanzar a una gobernabilidad que esté menos localizada en la demagogia de la política diaria de la encuesta. Porque esto es serio. Primero, junio ya está, como siempre uno dice desde esta perspectiva, no hay mucho que hacer respecto a las cifras de lo que va a pasar en las siguientes dos semanas. Pero para lo que sigue, es necesario hacerlo. Una de las cosas, por ejemplo, que es importante es que la vacunación aparentemente sí efectivamente va a reducir la mortabilidad. La va a reducir. No la ha reducido a los niveles que necesitamos. La va a reducir en algún momento. Pero sí va a haber, como hay tanta circulación del virus, hay muchas personas que incluso vacunadas pueden desarrollar la enfermedad de modo asintomático y esas personas van a estar contagiando. Y por lo tanto, es imprescindible hacer prevención. No es nada acerca de no vacunarse. Hay que vacunarse y al mismo tiempo ser completamente transparente respecto a lo que sabemos, por ejemplo, en relación a las distintas vacunas, a su impacto y a su efectividad. Sabemos eso. Y yo creo que esta transparencia es necesaria. Y el gobierno está en tan mala situación que la verdad es que saber la verdad no le va a bajar aún más la falta de favoritismo de la población. Este es un gobierno completamente fenecido, pero sí necesita dársele una gobernabilidad a esta estrategia porque si no van a seguir muriendo muchas personas y eso es prevenible. Por eso, y no es que nos cuarentenemos. Yo creo que la cuarentena, bueno, si uno va a cualquiera comuna, uno se da cuenta que da lo mismo la cuarentena. La gente está afuera, etcétera. Pero sí se necesita un mensaje claro, pacífico, de cuidado. Esto no es una batalla entre el gobierno, en este caso personalizada, esta semana entre París y la ciudadanía. No puede seguir el ministro politizando algo que ya está demasiado politizado. ¿Tú crees que van a seguir subiendo los casos? Sí. Lamentablemente, este permiso de movilidad es que eso es lo que uno piensa, Julio César. Uno dice, bueno, si no están tomando medidas que inhiban los casos, no tomen medidas que aumenten los casos. Entonces, está bien, va a tener un efecto positivo sobre la gente que se quiera vacunar, pero van a aumentar los casos en las próximas semanas probablemente o se van a mantener. Y las UCI están a más del 300% de utilización, están aumentando la cantidad de personas menores de 50 años y mayores de 70 años nuevamente. O sea, estamos en una situación muy crítica. Entonces, si nosotros vamos a tomar medidas, que sean medidas que vayan por lo menos en una lógica de disminuir la movilidad. Y hay diferentes formas de propiciar la vacuna. Hay que ser un poco más creativo. Hay que, por ejemplo, tal vez la gente que se vacune, que tenga algún acceso a medicamentos de alguna manera más barato. Por ejemplo, la gente más joven que pueda acceder, qué sé yo, a streaming de maneras más baratas o a alguna plataforma. También, por ejemplo, la gente que tenga un pensamiento más ecológico, tal vez la preservación de una playa, la limpieza de una playa cada vez que se vacuna gente. O sea, tenemos que empezar a pensar cómo piensa también la ciudadanía. ¿Te fijas? Porque esto tiene una lógica totalmente contrapuesta a lo que esperamos como sociedad médica y como gente que trabaja en salud. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia en salud, es verdad que nuestras cuarentenas, como alguien dijo por ahí, nacieron de alguna manera muertas nuestras cuarentenas, porque las cuarentenas, para que funcionen, tienen que venir con ayuda económica, tener un plazo definido y ser cortitas. Ya no fue ya eso. Ahora es muy difícil plantearle a toda la población que vamos a tener nuevas cuarentenas más intensas. Entonces, nuevamente, también lo que decía Gonzalo y tú también, Julio César, es buscar instancias que yo también he tratado de relevar el aspecto cultural que necesitamos para poder salir adelante como una mística, como un espíritu, como esta fraternidad que tenemos que construir entre los medios de comunicación, con la ciudadanía, para que la gente sienta propia esta campaña. Y es muy difícil con un gobierno con tan poco apoyo. Bueno, y además agregar a eso, con lo que estoy de acuerdo, es que necesitamos informar mejor los datos. Por ejemplo, hay una iniciativa que tenemos con un equipo de expertos y científicos, que es el Data COVID-19 Chile, que todos los sábados, lo pueden seguir en COVID-19, todos los sábados hace una vocería semanal en donde estrictamente nos dedicamos a comunicar los datos oficiales y a mirarlos desde una perspectiva que ayude a las personas a tomar decisiones racionales. No podemos seguir con esta adrenalina tres días a la semana que no sirve para una mejor convivencia. Eso tiene que cambiar. A pesar de todas las dificultades, de toda la incertidumbre, podemos controlar esto, aun cuando, bueno, se han hecho muchas cosas que están mal, pero es necesario aprender. No podemos seguir con esta situación de esta manera y no podemos estar sujetos. No nos merecemos como ciudadanos y ciudadanas, después de que han muerto casi 37.000 personas, que sigamos con esta violencia que viene desde la autoría. Eso tiene que parar. Bueno, estamos también tratando nosotros de comunicar a toda la gente que nos está viendo que la situación es muy compleja, es difícil. Hay una cantidad de casos nuevos muy alta y yo les quiero contar a todos ustedes porque a veces nos cuesta poner en contexto las cifras. Cuando se habla del 98% de ocupación de camas, estamos hablando de una cantidad de camas impresionantes porque no son el mismo porcentaje del 92, 93%, 94% de la primera ola. Hay casi el doble de camas. Es decir, nosotros, no es un porcentaje que usted tiene que mirar en sí mismo y decir, hay 98% pero también ya hubo 93%. No, hoy día estamos hablando de un 98% de ocupación de casi el doble de camas que había hace un tiempo atrás. Entonces estamos hablando de una situación que de verdad muy difícil porque el aumento de camas implica más personal capacitado, en algunos casos precariedad, en algunos casos camas que se arman con máquinas de anestesia. Eduardo, o sea, estamos hablando de que estas cifras, si bien no son comparables a las de la primera ola porque es todo más, más camas, más ventiladores, es todo más, digamos. Exacto. Y eso tiene un impacto directo en la calidad que va a recibir, el acceso y la calidad que va a recibir la persona que ingresa a la UCI. Y además, súmale también, Julio César, además de que nosotros tenemos que abrir nuevas salas con máquinas de anestesia, con personal que no tiene la experiencia adecuada que tienen los uciólogos que han trabajado toda la vida en esto y el personal también de apoyo no tienen la experiencia, sumémosle también el cansancio y la frustración que sentimos como equipo médico. Sentimos una frustración enorme. O sea, cuando nosotros vemos que las medidas hacen que aumente la cantidad de personas que llegan a nuestras salas, a nuestros servicios de urgencia, a nuestras UCI y los vemos fallecer, es una cosa que tú dices, no hay noción, te fijas, y como bien dices tú también, con el 92%, sobre el 92%, está todo lleno en el fondo. La gente está teniendo que esperar horas en la urgencia, la gente está con dificultades para ser trasladada a lugares donde se le entregue una cama de USP de unidad de paciente crítico adecuada. O sea, yo le pediría a la gente que se cuide del COVID y se cuide también, que tengan noción que cualquier accidente que tengan, un infarto, también está golpeado el sistema completo, te fijas, y sumándole un tema más también. Imagínate la situación controversial que ocurrió con este médico, nuestro ex presidente de la Sotini, que está siendo cuestionado desde una clínica privada, tal vez que hablaron de este tema, pero porque él entregaba camas para los pacientes más vulnerables de nuestra sociedad, que son los pacientes de FONASA. O sea, también esta integración entre la salud pública y la salud privada está siendo cuestionada. Entonces, el sistema está funcionando a un nivel rojo, ya quemándose. Entonces, la gente tiene que entender eso, tiene que cuidarse. Hay algo como que también aparece bastante, que es como que el pueblo cuida al pueblo, la gente se cuida sola. Yo creo que en este momento, lamentablemente, hasta que no se tomen medidas más certeras de parte del gobierno, la gente tiene que cuidarse, tiene que saber que el autocuidado es imprescindible en estos momentos. Bueno, hacemos un llamado ferviente a la gente, precisamente en relación a lo que está diciendo Eduardo, no va a cuidarse el autocuidado, es muy, muy importante, salga solo si lo necesita. La verdad es que ojalá los líderes de las distintas empresas, instituciones donde la gente trabaja, no se asumieran ese liderazgo que no solamente es laboral, sino que también hoy día es social, para invitar a la gente a trabajar telemáticamente, para tratar de tener a las menos personas en aglomeración, para que estimular todas las empresas, el lavado de manos, el uso de mascarilla, la responsabilidad, la ventilación, que son tan, tan importantes. No podemos tener una falsa seguridad ni cantar victoria antes de tiempo. El pase de movilidad no significa absolutamente nada de que estemos mejor. Ojalá fuera ocupado para la gente caminar en un espacio abierto, poderse relajar y poder salir a caminar y no aglomerarse a situaciones así. La verdad es que estamos en un momento muy complejo y queremos comunicar eso a todos los que nos están viendo. Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos con los dos, vamos a hacer un pequeño altito, vamos a un corte. Volvemos, estamos con Gonzalo y con el doctor Eduardo Bronstein. Tenemos que cerrar y para que el programa nos quede con cierta lógica y cierto equilibrio y cierta conexión, cuando ustedes se vayan voy a tener la oportunidad de conversar y tener una entrevista con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Por lo tanto, me encantaría que ustedes le dejaran hecha una preguntita también al ministro de Economía, Lucas Palacios, ya que, ah, para que el programa tenga algún tipo de conexión, ¿no? Porque de pronto pasamos de conversar con los doctores, de ver las camas clínicas, que después pasamos a conversar sobre el pase y después estamos, estamos con unas cámaras en Fantasilandia, está lleno, en este instante parece tragicómico, pero en este minuto Fantasilandia tiene una tremenda fila para poder ingresar porque está abierto. Entonces, tampoco nos podemos ser tan bipolares, digamos, de, tratemos de darle una conexión a esto. Bueno, Gonzalo, a ver si nos tiene una pregunta para el ministro. Mira, al ministro le gustan las cifras. Hoy volvió a subir el número de contagiados. Estamos en alrededor de 8.700 contagiados. Nuevamente estamos sobre 100 fallecidos. Y la pregunta para el ministro de Economía, porque él es el que decide, él es el que decide, en realidad la pregunta es mejor dirigida a él que al ministro de Salud. La pregunta es, ¿cuántos más fallecidos se necesitan para que nos tomemos en serio la pandemia? ¿Cuántos fallecidos se necesitan para reactivar la economía? Según él. Él mira todo en números. Yo le pregunto, ¿cuántos fallecidos aguanta el país tener? ¿Necesitamos 38.000, 40.000, 50.000? ¿Cuántos fallecidos necesitamos para que la economía, de acuerdo a él, esté mejor? Recuerden, además, que la economía es muy importante porque el vector fundamental, como dice Aire y Vía 2021, es los aerosoles. Y la actividad laboral se produce, el contagio se produce por la vía aerosola. Entonces, nuevamente, ¿cuántos fallecidos más necesitamos para lograr los objetivos que tiene el ministro de Economía? Muchas gracias, Gonzalo. Eduardo, ¿usted tiene una pregunta para el ministro? Sí. Yo sé que el ministro parece que es poeta también, así que le voy a hacer una pregunta sin números a él también. ¿Qué significaría para él considerar que la economía es salud? O que la economía debiese ser salud. Y le haría un pequeño comentario también a él y a otros también, y le diría que los profesores no son sus empleados, los médicos y la gente de salud tampoco somos sus empleados. Y eso lo digo a título personal como un comentario también. Gracias a los dos, Eduardo, Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros.